Ahora sí, vamos a iniciar. Atención todos y todas. Vamos a iniciar nuestra última actividad formal del día de hoy. Hablamos de la conferencia Formación Profesional y los Desafíos de la Transición hacia Economías y Sociedades Digitales. La Formación Profesional y los Desafíos de la Transición hacia Economías y Sociedades Digitales. Formalmente, muy buenas tardes a todos y a todas para este último espacio de la jornada de hoy. Está prevista la conferencia que acabamos de mencionar y está a cargo del especialista en Formación Profesional y Digitalización de OITES Interfor, señor Rodrigo Filgueira. Igual que en la conferencia de esta mañana, esta conferencia será seguida por un panel tripartito que estará encabezado por el señor Joseph Hamilton, ministro de Trabajo de Guyana, la señora Judith Castillo, de la Confederación Patronal de la República Dominicana, representando al sector empleador, y el señor Gustavo Gándara, director ejecutivo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, representando al sector trabajador. Ellos van a estar ocupando este espacio una vez finalizada la conferencia. Así que vamos a dar paso de inmediato al señor Filgueira para que nos instruya sobre este interesantísimo tema. Muy buenas, buenas tardes. Espero no instruir a nadie. Voy a dejar algunas ideas y que espero que sean de interés, sobre todo para, sobre el final, dejarles algunas preguntas que me interesaría que los representantes trabajadores, empleadores y el señor Hamilton puedan responder. Me voy a mover para allá. Perdón, denme un segundito. Disculpen, tengo las dos pantallas en inglés acá abajo. ¿Podré tener esta en español? Sí, allá está en español, pero aquí no. Voy a estar leyendo de acá porque no me acuerdo de lo que voy a decir. Ok, no los voy a estar mirando, voy a estar mirando para arriba. Perfecto, gracias, gracias. Entonces, voy sí a tratar de recorrer algunos conceptos para que nos pongamos de acuerdo al principio. Porque algunos de los conceptos que estamos manejando, términos que estamos manejando, se usan mucho, en inglés se dice como buzzword, digamos, que son palabras que se usan mucho y se van sacando de contexto y después no sabemos exactamente qué quieren decir. Yo no voy a sugerir que, en realidad, estoy dando una definición precisa, pero voy a dar algunas definiciones que sirven para esta presentación, al menos. Entonces, vamos a tener siete puntos que voy a recorrer. Cada punto tiene unos 18 slides, así que llegamos justo para la hora de la cena. No, vamos rápido. Algunos de esos puntos son un slide. El nombre de la conferencia es Desafíos en el marco de la transición. Y yo estuve haciendo un trabajo de mirar todos los procesos de transformación digital que puede pasar una institución de formación y comenzar a extractar los desafíos que aparecían. Y dije, bueno, mejor, ¿por qué no tomamos de referencia, de alguna manera, hacer un paralelismo con lo que planteaba el profesor Rafael Santos el otro día? Y decir, no podemos perder la oportunidad. La formación profesional no puede perder la oportunidad de ser un actor clave para un proceso de transición digital justa de la economía. Entonces, me planteo eso como desafío para aguas y lo planteamos como una oportunidad para aguas también. Hay que ver si la conseguimos aprovechar o no. Habrán notado que no hablé de transición social, de transición digital, perdón, solo hablé de transición digital justa. Porque, de hecho, tenemos en la transición justa metidas la transición, mi colega Ana Clara por ahí puede hablar de la transición verde y la transición digital. Son dos transiciones que pretendemos que su resultado sea una transición justa. Ese gráfico que está ahí, y acá es donde voy a tomarme un ratito para explicar los términos. Ese gráfico que está ahí tiene cuatro gráficos de lo que la gente busca en Google. Es un sitio que se llama Google Trends y que te dice, básicamente les dice, qué popularidad tiene un término en términos de búsqueda. El que está arriba del todo es transformación digital. En inglés. Digital Transition. Los que están abajo son digital transformation. Los que están abajo, el que está más arriba, que también es en inglés, es digital transition. Y los dos que están más abajo son en español. Acá se puede ver un poco más claro, entre el 2010 y actualmente, si no me equivoco, cómo se despegaron la búsqueda de términos por transición digital y transformación digital. Y esto resulta importante porque si ustedes ahora agarran su teléfono y hacen una búsqueda por transición digital, se van a encontrar con un montón de documentos que hablan de transición digital y en su primer párrafo, o en su segundo párrafo, empiezan a hablar de transformación digital. Se usan como términos intercambiables y a los efectos de esta presentación es importante distinguirlos. Entonces, abordar el desafío, ahora voy a explicar por qué, digamos. Abordar este desafío de ser clave en este proceso de transición digital implica para la formación profesional cubrir dos frentes. Un frente externo, que es el mercado de trabajo, y la sociedad en general, digamos, pero por lo menos el mercado de trabajo, que se ve afectado por la introducción de tecnologías y que generan un proceso, son los que generan el proceso de transición digital. Del lado interno, en el frente interno, los propios sistemas de formación profesional precisan transformarse digitalmente. Y ahí estoy usando los dos términos en el mismo slide. Cuando miramos al frente externo, estamos hablando de abordar la transición digital. Cuando estamos mirando al frente interno, estamos abordando la transformación digital. ¿Parece muy bizantino esto? ¿Está muy complicado? ¿No? Ok. No debería serlo. Pero el punto es que la transición digital, esto es una definición adaptada del panorama laboral del año 2021, adaptada, no la van a encontrar así, pero habla de los impactos económicos, sociales, ambientales, de las tecnologías digitales que se manifiestan en la cantidad, lo están leyendo todos, en la cantidad del empleo, la productividad, las relaciones entre empresas, personas. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? La tecnología entra en la economía y en la sociedad en forma relativamente desorganizada y genera efectos. ¿Sí? Y ese proceso, ¿sí? Es lo que voy a llamar de transición digital. ¿Sí? Que es un proceso que es un fenómeno global, pero con efectos diferenciados en lo local, nacional o regional. ¿Sí? Hoy, en la presentación de la mañana, desde la Cepal, se insistía muchísimo en mirar estos procesos de productividad vinculados a lo local. ¿Sí? Entonces, la transición digital es un fenómeno global, pero que hay que mirarlo desde los diversos alcances que podemos manejar. Es el conjunto de transiciones sociales y económicas disparados por el uso de tecnologías digitales. ¿Sí? ¿Por qué es el conjunto? ¿Por qué le llamo un conjunto? ¿Por qué no le pongo orden? Y no le pongo orden por una razón bastante simple. ¿Por qué no ocurren en orden? ¿Sí? En cualquier sociedad vemos que hay sectores de la población, sectores económicos que comienzan a digitalizarse y transformarse antes que otros. Generan efectos de spillover, generan efectos de demanda. ¿Sí? Pero no es un proceso o un fenómeno coordinado, como dice el último punto. ¿Sí? Me detengo, me salté un punto, ¿sí? Y que también es importante. Cuando se considera la sociedad y la economía como un todo, debería decir, el proceso es gradual. ¿Sí? Me importaba resaltar esto también porque las narrativas que hay alrededor de la transición y la transformación digital, en general lo presentan como una cosa que empezó hace tres años y que en dos años nos va a dejar a todos sin trabajo o trabajando absolutamente diferente. ¿Sí? Es un proceso gradual, desordenado, y que vamos a ver que tenemos coincidencias con las sociedades donde creemos que esto pasa en forma mucho más rápido o donde pasa más rápido y así todo tenemos coincidencias. ¿Sí? ¿Por qué no es coordinado? ¿Sí? Porque es difícil coordinar a todos esos actores. ¿Sí? Ahí tienen por lo menos diez actores que influyen de una u otra manera en el proceso de transición. ¿Sí? Está la educación y la formación por ahí. ¿Sí? Pero si uno dijera, bueno, ¿cuál es la primera señal de la masificación del chat en el teléfono? Es WhatsApp, es un proveedor de tecnologías. A partir de la introducción de WhatsApp, ¿sí? Comienzan a cambiar una serie de dinámicas de cómo nos relacionamos, cómo se relacionan las empresas. Nadie planificó eso. Nadie planificó que la empresa que iba a comenzar a usar WhatsApp necesitaba comenzar a invertir en gente que supiera manejarse de esa manera. No es a priori, a no ser que tengamos una economía planificada, no es a priori fácil coordinar todo esto. Entonces, la lógica es la siguiente. Las tecnologías aparecen, son adoptadas por todos esos actores y puestos en juego. Eso genera movimientos que no son coordinados. Y la formación profesional se ve afectada por ello sin tener control sobre ese proceso. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí vamos con el tema de... Tratando de definir transición digital. ¿Cuáles son las promesas? ¿Sí? O las oportunidades. Vamos a ponerlo como oportunidades. Pero ¿cuáles son las promesas y oportunidades de la transición digital cuando la hemos leído en los diarios, cuando la hemos leído en la literatura tecnológica, cuando lo leemos en espacios menos académicos, digamos? La mejora de la productividad es una. Si incorporamos tecnología, vamos a mejorar la productividad. No se dice explícitamente, pero hay un supuesto de que va a haber automatización. O sea, la ganancia en productividad no se da solo porque las tecnologías digitales me permiten crear nuevos productos. Se da por un proceso de automatización también y sustitución de tareas. Y el otro es la inclusión. Cuando surgió la discusión sobre, bueno, vamos a meter toda esta tecnología, vamos a hacer un proceso de transición digital, ¿por qué va a haber más productividad? ¿Por qué es mejor para todos? Bueno, apareció la brecha digital, la discusión sobre brecha digital, y la narrativa se ajustó a eso, con nuevas oportunidades y nuevas promesas. Inclusión por medios digitales, en banca, en educación, en salud, gobierno electrónico y demás. No es mentira que todo esto es potencialmente cierto. Ahora vamos a ver que el hecho de que sea cierto no deja de complicarnos un poco la vida. Abordamos la primera oportunidad, productividad. Allá por el, no sé si lo recuerdan, 2014, 2015, la OIT inició con su iniciativa del futuro del trabajo. Y en esos momentos, todos los que estábamos acá trabajando en la OIT tuvimos que detenernos a mirar ese fenómeno. Y una de las cosas que llamaba más la atención es que en realidad, si uno mira a los países de economías más desarrolladas, ve que hay un crecimiento de productividad bastante importante entre mediados de la década del 90 hasta mediados de la década del 2000, y a partir de eso comienza a caer la productividad y no paró de caer. El problema de productividad que tenemos acá, del que se habló hoy de mañana y que está agravándose, no es una situación completamente opuesta a lo que está pasando en las economías desarrolladas. La productividad en las economías desarrolladas viene cayendo también. ¿Y cómo es que viene cayendo? Porque en los modelos clásicos teníamos capital, trabajo, incorporábamos tecnología y mejorábamos productividad. Y el costo de la tecnología, sobre todo la digital, no para de caer. Es cada vez más barato el almacenamiento, cada vez más barata la conectividad, es cada vez más barato el procesamiento. Las economías desarrolladas no han parado de invertir en tecnología. Y así todo, no tenemos mejoras agregadas de productividad. ¿Sí? Bueno, hay muchas hipótesis, y acá yo no voy a tomar partido por ninguna porque no soy economista, digamos, y porque ellos están peleados entre ellos. Entonces, yo no me voy a meter en esa pelea. ¿Sí? Pero, una de las hipótesis es que entre el 90... Calcula, ¿no? La mitad de la década del 90 es el momento donde se masifica el acceso al PC y a Windows, ¿no? Con el Windows 95. Se masifica el uso de tecnología. Y se comienzan a masificar una serie de procesos de escritorio, de oficina, de trabajo. Lo que algunos teorizan es que... Excelente, está en español acá. Lo que algunos teorizan es que en ese periodo se recogieron los beneficios fáciles de recoger. En inglés le dicen el low-hanging fruit, la fruta que está al alcance de la mano. ¿Sí? Bien, es una hipótesis. Una vez que se recogió el low-hanging fruit, como, por ejemplo, comenzar a mandar correos electrónicos que requiere de habilidades relativamente simples, comenzaron a aparecer demandas de uso de tecnología que requieren otro tipo de habilidades. Un economista que usamos bastante de referencia, que se llama Eric Brinjolson, propone lo de la curva J de productividad. Dice, todas las tecnologías tienen una caída en términos de productividad del principio, pero después levantan. Esto Brinjolson lo decía en 2004, 2005, no, un poquito después, y acá estamos en el 2023 y la curva de productividad no avanza. La forma de medir productividad, Brinjolson también es parte de esa escuela, dice que en realidad la forma en que medimos productividad en base a producto bruto, dividido cantidad de horas trabajadas, no representa todas las transacciones que se dan en la economía digital. O sea, todo lo que estamos pudiendo hacer con herramientas que aparentemente son gratis, no está siendo capturado por la lectura de producto bruto. Podría ser, si no lo estuviéramos capturando, en realidad estamos mejorando en términos de productividad, pero no lo vemos. Falta de talento o competencias. Este es un punto en el que se insiste bastante. En realidad, si estamos en la lógica de que resolvimos todos los problemas simples, ahora necesitamos gente que pueda resolver problemas complejos. Y eso requiere de otro nivel de cualificación. Pero lo que sí ocurre cuando uno mira los estudios más a nivel micro, no agregado, es que hay evidencia que cuando se invierte en tecnología, mejora la productividad de la empresa. Hay que ver cómo se invierte, pero cuando se invierte, sí. Entonces, los dos gráficos que están ahí, el de arriba refiere a la caída de productividad en los países desarrollados, y la de abajo compara las empresas del top 5 más tecnológico con respecto al resto de las empresas en términos de productividad. La hipótesis, una de las hipótesis, es que las empresas que efectivamente consiguen hacerse del talento necesario que además tienen capacidad de inversión y además están en sectores dinámicos, consiguen disparar su productividad que son los gráficos punteados o consiguen aventajar a los demás en términos de productividad que son el gráfico punteado. Las empresas, estamos hablando del 95%, el resto de las empresas, se distancian en términos de productividad y no se recuperan. Son muchas las variables que pueden estar jugando. Una de ellas, en esta teoría, es la falta de acceso a gente capaz de poner en juego las tecnologías como se debe. El otro punto que les mencionaba era el tema de inclusión. Acá les hablaba de mejora de productividad por un lado y de inclusión en el otro. La paradoja de la productividad es una observación sobre esa promesa que no parece concretarse del todo. Y después está el tema del riesgo de exclusión a partir de la automatización, el desplazamiento de trabajadores de calificación media y esta es un poco la historia, la hago muy cortita. Daron, hace un audio que se llama El Economista, en el 99, nota una cuestión que llama polarización del mercado de trabajo donde aparentemente están creciendo los salarios y la demanda por ocupaciones de baja calificación y de alta calificación y se van perdiendo, va bajando la demanda por calificación media. David Autor, en el 2003, mira ese asunto y confirma. y después no sé quién se acuerda, quién no escuchó la noticia allá por el 2014-15 de que el 47% de las ocupaciones en los países desarrollados iban a ser automatizadas. No se acuerdan. Sí, Fernando se acuerda. Gracias, es un colega, ese es un colega. En ese entorno salió un trabajo que hicieron Frey y Osborne, que son dos académicos ingleses, e hicieron una mirada exclusivamente tecnológica y dijeron en dos o tres décadas podemos estar viendo un proceso de sustitución del 47% de las ocupaciones en el mundo desarrollado. Ellos en el propio documento dicen, esto es una mirada exclusivamente tecnológica, no estamos hablando de todas las otras variables que influyen en este problema. Pero los diarios aprovecharon el 47% y nos contaron que en cualquier momento nos quedamos sin trabajo. Lo que es interesante en este escenario es que Frey y Osborne también al final hacen una mirada para ver qué niveles de cualificación son los que efectivamente no se ven afectados por la automatización según su estudio. Y son los niveles de cualificación alta que tienen capacidad de adaptarse a los cambios de la transición. ¿Sí? Después le viene una crítica fuerte al enfoque de Frey y Osborne seguramente porque alguien dijo no pueden dejar a esta gente decir que el 47% de los empleos van a ser sustituidos. ¿Sí? Y la crítica vino por el lado de decir, bueno, ustedes están mirando ocupaciones y no deberían mirar ocupaciones porque las ocupaciones están quebradas en tareas. ¿Sí? Están compuestas de tareas y hay que mirar esa composición para tratar de entender qué es lo que pasa. ¿Sí? En ese mismo tiempo había una discusión entre cierta academia más europea que decía el proceso de polarización en Europa no se ve. No se ve. Esto se ve en Estados Unidos, se ve en otras economías, pero en Europa no se ve. Sale un artículo muy bueno, una investigación muy buena, la de Doth se debe pronunciar, y tal, que encuentran que la robotización... Alemania es el país que instala más robots en su industria entre 1995 y 2015 por lejos mucho más que cualquier otra economía. Y no se ven efectos en el empleo. En ese periodo no se ven en ese sector efectos en el empleo. ¿Sí? Interesante el dato, ¿sí? Porque cuando comienzan a averiguar qué es lo que pasó ahí adentro, por qué es que eso no está ocurriendo, es contraintuitivo. Lo que se dan cuenta es que hay un juego importantísimo de asociaciones de empleadores y de asociaciones de trabajadores que hacen e inician fuertemente los procesos de upskilling y de reskilling para asegurarse de que de alguna manera el sector y la sociedad no sufran este problema. No lo atribuye a ningún argumento, esta gente no lo atribuye a ningún argumento económico ni tecnológico. Lo que dicen es la acción de la gente hace que el problema se amortigüe. Últimamente aparecieron algunos documentos que critican ahora el enfoque de David Autor porque David Autor compara el nivel de cualificación en función del nivel medio de ingreso. Dice, bueno, si tiene alta cualificación entonces es porque, perdón, si tiene alto nivel de ingreso entonces es porque es de alta cualificación. Entonces, lo que les quería decir, esta gente toda está bastante peleada entre sí y todavía están discutiendo sobre este tema. Lo que sí parece haber acuerdo es que el desplazamiento de algunos puestos de trabajo sobre todo de nivel de tipo rutinario y de cualificación media se deben a la automatización en cualquier caso. Pero un proceso de automatización mucho más largo que aquello que parecía que había ocurrido entre el 2010 y el 2015. Les puse por ahí al costado pero es una recomendación. Hay un documento recientemente publicado por la OIT que analiza el efecto de la inteligencia artificial generativa que está de moda ahora, los chats GPT, los DALIS y demás. Lo analiza en referencia a la capacidad de sustituir y concluye que sigue dándose en forma complementaria. De momento las capacidades que expresan estas inteligencias artificiales no son sustitutivas de las tareas en forma completa perdón, de las ocupaciones en forma completa sino que tienen un efecto complementario. Lo mencionaba porque hay un punto ahí donde hablo del tema de complementariedad. En resumidas cuentas les conté todo esto para decir si estamos de acuerdo o al menos esa es la línea que voy a seguir en que hay sustitución de empleo por automatización. ¿Se acuerdan de las oportunidades? Productividad e inclusión. Bueno, hay contracaras, hay el otro lado de la moneda de esto mismo. La primera es una que estamos llamando brecha empresarial pero es lo que se llama formalmente heterogeneidad productiva en el caso de América Latina es muy claro donde tenemos una economía dividida en empresas algunas dinámicas pero la gran mayoría distribuidas en niveles de productividad de muy bajo a bajo. La brecha digital para la gente en términos de inclusión. Quiero tener acceso a salud en línea necesito cubrir la brecha digital. Estamos en la región más desigual del planeta. Eso es un problema serio para efectivamente ser inclusión. O sea, si metemos tecnología difícilmente seamos mucho más inclusivos. Eventualmente vamos a agravar las brechas. O sea, si metemos solo tecnología. Y la brecha de cualificación surge de esto. el movimiento que se da en términos de ocupaciones es de ocupación media a ocupación alta. O sea, baja la demanda de cualificación media a cualificación alta. Baja la demanda de cualificación media. Entonces, lo que nos pasa es que tal vez no tenemos una pérdida tan fuerte de empleo, pero los nuevos empleos requieren cualificaciones más altas. Y eso es un desafío para la formación profesional. Establecidos estos puntitos, tratemos de ver qué pasa en América Latina. Los datos que tenemos, tenemos muy pocos buenos datos en América Latina sobre esto. Pongo algunos datos, no números, pero datos que son bastante simples de ver. Después de la pandemia hubo un aumento, evidentemente, de la penetración de Internet. Estamos, creo, en el 78% de penetración de Internet en América Latina. Pero, en realidad, todos los reportes dicen que se amplió con una calidad más bien baja. Es un servicio costoso. Digamos que la ampliación que se dio en términos de acceso durante la pandemia no resuelve el problema de la brecha digital. Y en términos de automatización, lo que hablábamos hace un momento, no parece tener exactamente los mismos efectos de lo que pasa en los países, en las economías desarrolladas. ¿Por qué? Información que tomamos también del panorama laboral de 2021, no parece, los pocos estudios que hay no parecen encontrar polarización en términos de ingresos y ocupaciones. Esta idea de que tenemos la demanda creciendo de un lado en una punta y en la otra. de hecho, en varios estudios lo que se nota es un movimiento en términos de demanda de cualificación baja a media. Inclusive en un estudio que se hizo en Argentina hay movimiento de cualificación alta a cualificación media. Estos resultados no son lo que en principio se detecta en las economías desarrolladas. Y sí son consistentes con ese gráfico que está ahí que es un estudio que publica Cepal en su revista de la Cepal 36. Un estudio que mira cómo han variado la demanda de ocupaciones catalogadas por si la tarea el conjunto de tareas digamos centrales para la ocupación son de tipo rutinario o no rutinario manual no manual y en el caso de que sean cognitivos divide cognitivos en no rutinarios y cognitivas rutinarias se refiere entonces con cognitivas rutinarias a perdón cognitivas no rutinarias que son analíticas y cognitivas no rutinarias que son de tipo interpersonal o sea el trabajo con personas con gente lo que se ve lo que se ve ahí no sé si da para ver de donde ustedes están lo que se ve es que de mediados de la década del 90 hasta mediados de la década del 2010 hay un aumento claro de las demandas por cognitivas en América Latina o sea hay una baja importante en la demanda por rutinarias y manuales y hay un aumento por cognitivas no rutinarias o sea que es lo que podemos decir que el proceso de sustitución de tareas manuales por automatización seguramente esté pasando aquí también no con las mismas características que en otras regiones pero también está pasando uno de los datos que preocupa de esto es que aumenta bastante las de cualificación media que son las que sabemos van a ser más automatizables en Pocotiano o sea en América Latina uno de los problemas que sugiere este estudio y hay algunos de los otros que mencioné ahí es que en realidad estamos comenzando a pedir estamos comenzando el mercado está laboral a pedir cualificación media inclusive sacrificando cualificación alta en el caso del estudio argentino eso es un problema de corto plazo porque esas son las más automatizables de todas entonces algunos datos más sobre lo que ocurre en la región ninguno o muchos de ellos no van a ser sorpresa tenemos un nivel relativamente bajo de cualificación de la fuerza laboral esto va en línea con lo que se ha hablado hoy en la mañana de CEPAL el tema de qué viene primero digamos si no tengo gente que me pueda trabajar en nuevas ocupaciones en nuevos sectores y demás entonces qué expectativa tengo de crear esos sectores bajos niveles de competencia digital de la encuesta de la OCDE de PIAC demanda por competencia de mayor nivel de cualificación que es lo que veníamos hablando y en relación a las empresas tenemos que se asume otra vez porque no hay estudios que realmente recorran toda la región y pregunten bien por esto que la mayor parte de las empresas que son el 99% de la región en la región son micropymes están en niveles iniciales de digitalización en niveles iniciales no estamos hablando de o sea no pasaron por aquel periodo que ocurrió en los países desarrollados entre el 95 y el 2004 todavía están en ese proceso es una de las hipótesis uno de los puntos que diferencia esto y ahora lo vamos a ver un poco mejor es en aquel tiempo la incorporación de tecnologías lo que hacía era básicamente mejorar procesos existentes no estaba cambiando la forma de trabajar los niveles de gestión son poco son poco innovadores hay bastante trabajo en en el banco mundial en estudios sobre la capacidad de innovación de las las gerencias en las empresas de América Latina y es bajo entonces no solo no tenemos las condiciones porque no hay gente digamos con la calificación sino que además los estamentos de las empresas que deberían promover estos cambios no tienen intención de hacerlo demanda por competencias blandas nosotros desde Sinterfor sistemáticamente lo identificamos nos lo dicen en todas las instituciones y las instituciones nos dicen que las empresas lo están pidiendo lo que no queda claro en este caso es si esa demanda por competencias blandas son para la economía digital tratando de diferenciar dos cosas una cosa es cuando incluimos algunos elementos actitudinales dentro del perfil de competencia y otra cosa es cuando pretendemos desarrollar competencias que van a ser necesarias en nuevas formas de organizar el trabajo esto se podría desarrollar muchísimo más pero básicamente lo que estamos distinguiendo que no tenemos claro es si la demanda del mercado de trabajo está pidiendo una persona responsable por ejemplo como característica responsabilidad se le está pidiendo responsabilidad para con el reglamento de trabajo o para con sus colegas en un esquema de trabajo en equipo la palabra es la misma le decimos responsabilidad y representan dos modelos de organización muy diferentes uno jerárquico y el otro más horizontal entonces sabemos que hay demanda por competencias blandas lo que no tenemos claro es si lo que se está demandando son las competencias que en su tiempo le llamamos del futuro ahora le llamamos para la economía digital y a lo anterior sumémosle lo que ya sabemos tenemos una brecha una gran heterogeneidad productiva y altos niveles de desigualdad social si ocurriera en la región esto que nos decían o que nos sugerían que iba a ocurrir la tecnología de golpe iba a ser incorporada en todas partes muy rápidamente lo que seguro íbamos a estar haciendo es agravando las brechas porque no había mecanismos para controlar que todo el mundo tuviera acceso y esto además agrava un desafío preexistente de la formación profesional que es su necesidad de atender todas las economías que coexisten de muy baja productividad a alto dinamismo en el país o sea cuando tenemos que atender poblaciones vulnerables y al mismo tiempo formar técnicos que están trabajando en empresas exportadoras insertadas en cadenas de suministro internacionales es un trabajo muy duro para las instituciones conservar decidir cómo se asignan recursos decidir qué se prioriza cómo se prioriza es complicado se tiene que entender eventualmente dentro de un plan un poco más amplio eso lo robé del panorama laboral de 2021 donde refieren a Presby desde la Cepal que decía que el cambio técnico en la región es lento y desigual y no dejo de serlo eso se decía en los años 40 el cambio tecnológico en América Latina sigue siendo lento y desigual los desafíos que estamos viendo se parecen a los de los países desarrollados los países desarrollados detectan que no tienen gente detectan que hay un corrimiento hacia niveles de cualificaciones más altos ¿sí? bien pero no tienen las brechas que tenemos ¿sí? o sea el problema es resolver uno de los problemas uno de los desafíos es resolver esto ¿sí? en un escenario de altísima desigualdad y heterogeneidad productiva la transformación digital entonces yo les voy a proponer una mirada estilizada ¿sí? para utilizar la la transformación digital como marco de referencia para pensar algunas cosas ¿sí? ¿se acuerdan que veníamos hablando de transición digital y decíamos no es lo mismo que transformación digital la transición es lo que ocurre en el medio en el contexto ¿sí? y la transformación digital ¿sí? es el resultado de abordar las oportunidades y amenazas de la transición digital ¿sí? o sea vamos al ejemplo más simple ¿se acuerdan de los diagramas FODA? ¿sí? que teníamos fortalezas debilidades oportunidades y amenazas ¿por qué se va a transformar digitalmente una organización? ¿para qué? o para aprovechar una oportunidad que el contexto le da o para enfrentar una amenaza que el contexto le impone ¿sí? no hay otra razón a priori ¿sí? entonces la transformación digital es un proceso ahora sí voluntario en general ¿sí? porque puede pasar lo que menciono en el segundo punto que lo que trata de hacer es o contener el daño que le puede hacer un nuevo contexto ¿sí? o aprovechar las oportunidades o ambas cosas ¿correcto? ¿y alguien sabe por qué tengo una foto de un fax? ahí el ministro de tecnologías y digitalización de Japón le declaró la guerra al fax el año pasado 2022 o 2021 en Japón se sigue utilizando el fax muchísimo ¿sí? es más le declaró la guerra a una cosa que se llama enjaku si no me equivoco que se usan para sellar documentos son unos palitos de este tamaño que tienen una inscripción y es como un sello que se firma ¿sí? el estado sigue funcionando muchísimo en base a fax y muchísimo en base a hackers y hace muy poquito tiempo el ministro tiró la toalla y dijo no puedo con esta gente ¿sí? los japoneses siguen usando fax y siguen usando este lo pongo como ejemplo porque una empresa que tiene que intercambiar documentación con el estado va a tener que poner un fax ¿sí? me resultaba útil mostrar cómo el contexto ¿sí? hace que nosotros reaccionemos en términos de transformación digital o en este caso ir en dirección opuesta a lo que el mundo está yendo ¿quién lo diría? ¿no? el japonés el país ¿no? si yo hubiera preguntado ¿les parece un país en transición digital avanzada? claro ¿sí? bueno el fax sigue estando ahí ¿es un proceso coordinado o no? y esto importa referirlo porque en la medida que no generamos capacidades para enfrentar los cambios que nos impone la transición digital vamos a ser exclusivamente reactivos ¿sí? y nuestra capacidad de transformarnos seriamente digitalmente se va a ver comprometida ¿sí? es importante pensar entonces en cómo hacemos para apropiarnos de las tecnologías y que no no sean simplemente impuestas bueno ese era un punto para establecer el tema de transformación digital como una respuesta a la transición digital ¿sí? y esto es como les decía un modelo estilizado de cuáles son las etapas por las que pasa una organización que se está digitalizando ¿sí? o que se está transformando digitalmente ¿sí? digitalización de información primero ¿sí? digitalización de procesos después y transformación digital recién en el tercer momento ¿sí? esto no quiere decir que todos pasan de esta manera eventualmente un proyecto de transformación digital inicia ¿sí? la definición de procesos digitales y de digitalización de información al mismo tiempo digamos puede ocurrir ¿sí? pero no vamos a poder digitalizar procesos si no tenemos información digitalizada no vamos a podernos transformar digitalmente si no tenemos procesos digitales que modificar y que cambiar para enfrentar los nuevos contextos que se están generando ¿sí? ese gráfico es de un trabajo bien interesante que hizo Educause para la educación terciaria ¿sí? una encuesta se las recomiendo porque vale la pena para identificar dimensiones de análisis del proceso de digitalización educativo entonces tenemos tres elementos tres etapas que deberíamos no necesariamente ser en secuencia pero sí cumplir el otro elemento que juega para una transformación digital o un proceso de digitalización avanzado digamos avanzando en un proceso de digitalización o transformación digital es la idea de los tres factores complementarios que son la inversión en tecnología el desarrollo de competencias y la innovación en procesos y se llaman complementarios porque insisto que no soy economista pero los economistas cuando hablan de complementariedad dicen que si invierto en uno de estos factores los otros dos factores mejoran también ¿sí? o sea mi estrategia de inversión tiene que apuntar a mejorar las tres cosas al mismo tiempo ¿por qué? cualquiera que haya comprado una computadora o un teléfono sin saber para qué sabe que se pasó varios días hasta que le encontró un uso ¿sí? cuando las computadoras se volvieron muy baratas las organizaciones compraron computadoras sin saber para qué la iban a usar yo recuerdo tiempo del Instituto Nacional de Estadística que trabajé como becario en un momento dado todos los escritorios de los jefes tenían una computadora y estaban apagadas ¿sí? estaban apagadas porque no sabíamos para qué usarlo nadie había atendido a los tres procesos al mismo tiempo se había comprado tecnología nada más ¿sí? un ejemplo más reciente al que nos vimos obligados es la pandemia ¿sí? cuando estábamos en pandemia de golpe tuvimos que virtualizar la formación la educación ¿sí? ¿qué le dimos a los docentes? un sillón no ¿qué le dimos a los docentes? les dimos herramientas para conectarse les dimos tecnología ¿sí? y en algunos casos dedicamos un rato a explicarles cómo usarla para transmitir información no para formar no para educar no hubo un cambio de modelo pedagógico no se cambió el proceso de trabajo ¿sí? y no se formó para ese proceso de trabajo los resultados naturalmente no podían ser demasiado buenos ¿sí? lo que hicimos fue replicar un modelo pedagógico que en general funciona mal en un medio que además lo hace más incómodo ¿sí? no nos podía ir muy bien ¿sí? pero eso es un ejemplo de porque te viste forzado invertiste en una sola de las dimensiones ¿sí? y parcialmente en la segunda ¿sí? pero no miraste el panorama completo entonces acá hay un par de ejemplos digamos invierto en tecnología pensando en una MIPE banda ancha computadora software de oficina desarrollo habilidades competencias digitales el viejo curso de operador PC ¿sí? pero en realidad estoy haciendo todo esto porque me dijeron que los sistemas de relacionamiento con clientes son lo que tengo que hacer ahora que voy a los CRM son lo que tengo que hacer para trabajar ¿sí? para innovar en mi proceso de tratar clientes con los clientes pero CRM tiene un modelo atrás tiene un modelo que se llama de funneling donde se generan diversas acciones en forma ordenada ¿sí? para acceder ¿cómo es que se dice? ah loyalty asegurar que los clientes vuelvan lealtad sí pero hay otro término fidelización fidelización gracias gracias compañero si ponemos competencias digitales para operar la computadora tenemos la computadora y queremos hacer CRM sin un modelo ¿sí? alguien pensando cómo se trata con los clientes en base a un modelo nuevo entonces no atendía todas las variables ¿sí? me está faltando algo me está faltando algo ¿sí? y eso es una de las grandes diferencias entre las etapas iniciales de digitalización donde yo agarro y digo en lugar de llevar el papel en mano lo mando por fax y después lo mando por correo electrónico ¿sí? y hacer un proceso de transformación digital donde efectivamente cambio la forma de trabajar ¿sí? necesito modelos Gustavo Gustavo Leal del CENAI hoy nos decía que el proyecto que tienen para trabajar digitalización en la industria pequeñas y medianas empresas en CENAI se propone al principio simplemente dejar instalado el modelo Lean ¿sí? en las fábricas y es un modelo conceptual que como él mismo decía es del año del siglo pasado ¿sí? entonces insisto para el proceso de transformación digital necesito prestar atención a estos tres factores ¿sí? y acá surgen dos oportunidades podemos decir o desafíos para la formación profesional ¿sí? el desarrollo de competencias parece bastante obvio ¿sí? tenemos una demanda de desarrollo de competencias y en la innovación de procesos tenemos otra demanda de competencias que pega en dos lugares ¿sí? la primera es en la gestión ¿quién va a autorizar identificar un modelo y aceptar que la organización cambie su forma de trabajar? es la gestión ¿sí? y volvemos a el trabajo del Banco Mundial que decía no tenemos gestores muy innovadores en América Latina ¿sí? entonces esa es una y después la otra claramente una vez que alguien decidió cambiar el modelo necesito que el personal también sepa lo que es un proceso CRM ¿sí? esto impone también una demanda importante o un desafío importante a las instituciones de formación ¿sí? es diferente enseñar a utilizar tecnología que enseñar un modelo de gestión de clientes son competencias de diferente nivel de cualificación y complejidad entonces para una transición digital justa ¿sí? que es lo que queríamos ¿no? queremos ser parte de una transición digital justa ¿sí? nos van a aparecer para la formación profesional una serie de ¿cómo decirlo? de desafíos oportunidades oportunidades desafíos ¿sí? el primero esos gráficos que están ahí son de el informe de juventud 2020 de la OIT ¿sí? donde en un estudio de 31 países de la OECD y 13 países de fuera de la OECD detectan que la formación profesional es de los modelos de los sistemas perdón dedicados a la formación y la educación el que forma más para tareas automatizables ¿sí? es un dato complicado ¿sí? la formación profesional forma en términos generales para tareas más automatizables entonces ¿cómo le aportamos a la transición digital? la propuesta es la siguiente primero dos focos ¿sí? empresas y personas el modelo donde nosotros formamos gente y simplemente la ponemos en el mercado de trabajo alimenta fuertemente alimenta fuertemente las desigualdades ¿sí? las empresas que están en mejor posición de seleccionar personal se van a quedar ¿sí? con el personal más calificado ¿sí? vamos a estar agravando el problema de heterogeneidad productiva las personas entonces las empresas necesitan ser atendidas también mantener la oferta formativa actualizada ¿sí? eso es una demanda está claro digamos ¿sí? necesitamos saber cómo cambia la tecnología en cada sector ¿sí? y comenzar a prepararlo está muy bien y es un desafío enorme ¿sí? hay diversas propuestas para atender ese problema es un desafío enorme transversalizar la formación en competencias digitales en formación de grado y continua ¿sí? eso es una demanda que tenemos hoy está muy claro necesitamos que la gente tenga competencias desarrolla competencias digitales es una demanda evidente fortalecer capacidades para la formación consultoría mentoría en empresas sobre nuevos modelos de organización no hacemos eso en general ¿sí? la formación profesional en general no forma en nuevas formas de organizar a la unidad productiva ¿sí? trabajamos mucho más en la competencia del trabajador explícitamente pero no subimos un escalón en general no quiero digo en general pero no quiero generalizar ¿sí? pero además hay otro punto ahí que es un cambio de rol ¿sí? la formación también la concebimos como instructores trabajando en aula y en talleres y no la concebimos como un proceso de consultoría mentoría de empresas ¿sí? complementando lo anterior transversalizar la formación en competencias para la economía digital ¿sí? porque podemos formar en competencias digitales ya porque es la demanda y podemos decir bueno cuando todo este proceso de transformación y transición digital llegue comenzamos a trabajar en las competencias analíticas en la creatividad y demás bueno cuando empecemos ya vamos a haber perdido cinco o diez años ¿sí? porque formar en ese tipo de competencias es toma mucho tiempo ¿sí? no solo el cambio institucional ¿sí? sino la gente el llamado en realidad es a tener formaciones más largas para competencias más complejas ¿cómo promover? porque nos preguntábamos recién bueno ¿cómo le aportamos a la transición digital? hay que atender estas cosas ¿y cómo promover una transición digital justa ¿sí? programas focalizados tenemos que comenzar a pensar en cómo se hace o sea programas focalizados o focalización hablemoslo en general ¿sí? en Sinterfor hicimos dos trabajos de mirar a cómo era el matching digamos entre competencias digitales y jóvenes vulnerables con la formación y también otro trabajo sobre micro y pequeñas empresas y cómo macheaban o no con competencias digitales ¿sí? y lo que encontramos es que el aumento de oferta de competencias digitales es clarísimo pero los grupos estos grupos no acceden o no saben que existen o no entienden para qué sirve ¿sí? hay que ir a buscarlos digamos ¿sí? hay que ir a buscarlos articulación institucional ¿a qué me refiero con articulación institucional? puede tener que ver con lo que se ha hablado esta mañana digamos de los programas de desarrollo productivo pero no necesariamente las instituciones de formación profesional tienen un límite en términos de alcance ¿sí? digamos no es razonable pensar que dentro no es razonable no ocurre a veces ¿sí? pero no parece necesariamente una buena idea estoy modificando el lenguaje no quiero ofender a nadie no pero hay hay un elemento que es necesario no tiene no parece ser una buena idea poner toda una política social de inclusión adentro de una institución de formación ¿sí? para eso hay ministerio de desarrollo social para eso y lo mismo para el desarrollo productivo para eso hay ministerios de economía hay oficinas de planeamiento y presupuesto hay diversos otros actores ¿sí? la articulación institucional es clave para comenzar a concebir a la formación profesional no como instituciones sino no solo como instituciones sino como sistemas ¿sí? articulación con los interlocutores sociales ¿sí? el caso de Alemania parece ser emblemático en este sentido ¿sí? lo que les comentaba hace un rato hay un rol clave para que jueguen empleadores y trabajadores y se necesita inversión ¿sí? las instituciones de formación profesional en general tienen un presupuesto que no varía demasiado de año en año ¿sí? a priori ¿sí? si yo quiero atacar el problema de la heterogeneidad productiva de un país van a tener que aparecer estos otros actores que articulan con los que articular y buscar financiamiento entonces yo en esta en esta charla quería dedicar una hora más hablar de la transformación digital de la formación profesional pero no me dejaron es broma pero no quería irme sin mencionarlo quería ponerles algunos ejemplos de cómo el tema de transformación digital de las empresas aplica también a una institución de formación y la pregunta sería nuestro contexto cambió estamos en el medio de una transición digital ¿correcto? ¿sí? bueno entonces nuestra institución tiene que hacer un proceso de transformación para adaptarse aprovechar las ventajas y abordar las amenazas digamos entonces les ponía algún ejemplo por ejemplo en las áreas que corresponden a identificar necesidad de formación desarrollar herramientas online de autodiagnóstico y de navegación de la oferta de formación disponible es una herramienta de software que tiene su base en un diseño conceptual de la estructura de ocupaciones ¿sí? ¿tenemos tecnología para hacer eso? seguramente tengamos tecnología para hacer eso ¿sí? ¿tenemos las competencias para hacerlo y usarlo? eventualmente sí aunque es un proceso nuevo ¿sí? en muchos casos pero sobre todo ese proceso de autodiagnóstico donde una empresa o una persona elige en función de información que nosotros le proveemos qué es lo que va a hacer y por qué lo va a hacer es un proceso que tenemos institucionalizado en algunos casos está comenzando a aparecer pero eso requiere un cambio en la forma que entendemos nuestro trabajo en la forma que ofertamos es un cambio de procesos ¿sí? y la limitación fundamental en ese escenario es de las partes interesadas las partes interesadas alrededor del sistema de formación quieren esto o no lo consideran un avance o no o eventualmente prefieren mantener cierta discrecionalidad sobre cómo se estructura la oferta ¿sí? porque cuando hacemos este tipo de movimientos en realidad estamos transparentando las tripas del sistema en el último hay algo similar cuando el estudiante se va a a inscribir un curso que sepa ¿sí? en qué sector se va a insertar cuál es el nivel de empleo desempleo que hay cuánto se gana tengo retorno de inversión voy a dedicar un año a estudiar siendo en ómnibus gastando plata en materiales y demás y cuando consiga trabajo me va a compensar cuántos años voy a demorar en que eso me compense en que el trabajo me compense ¿sí? bueno otra vez tecnología hay información eventualmente no hay tanta pero sobre todo el tercer punto otra vez los procesos ¿a cuántos actores del sistema y de la institución tenemos que convencer para que efectivamente transparentemos esto y descubramos que eventualmente en momentos de crisis nadie se nos inscribe a un cierto tipo de cursos ¿qué hacemos con esa situación? ¿cómo la manejamos? eso es un cambio de procesos otra vez en las entrañas del sistema eso es un resumen no exhaustivo y el PPT va a estar disponible así que creo que no es necesario pero sí el siguiente me parece importante las etapas y factores para la digitalización y transición digital proveen una guía para el diseño de acciones estos tres elementos que veíamos hoy las tres etapas por las que tenemos que pasar y los tres factores que tenemos que cubrir nos pueden servir de guía aplicando los sector por sector para tratar de diagnosticar qué es lo que necesita una empresa un sector en términos de competencias para avanzar en la transición digital en la transformación digital perdón abordar la transición digital desde la perspectiva de la transición justa requiere esfuerzos que superan las lógicas de oferta y demanda de formación si nosotros seguimos operando en una lógica donde decimos bueno acá está nuestra capacidad la ponemos a disposición lo que estamos percibiendo en general es que aquellos que aprovechan la formación son los que ya estaban en condiciones de aprovecharla no estamos ampliando el acceso si no hacemos propuestas focalizadas orientadas a atender grupos específicos va a ser difícil dar vuelta estas desigualdades requiere también superar lógicas de silos y articular como sistema ninguna institución de formación puede resolver los problemas de desarrollo productivo en un país simplemente no es lógico poner o de inclusión de un país no es lógico poner esa responsabilidad y es central entonces que los demás actores articulen finalmente para estoy muy atrasado si ay caramba bueno igual ahora le voy a dejar la responsabilidad a los que vienen a comentar así que no va a ser más quiero dejarle algunos dilemas que nos genera esta situación la primera es cómo apoyarse y no depender de los proveedores tecnológicos no lo mencioné a lo largo de todo el curso pero hay un avance de las empresas de tecnología de diversos tipos que en alguna medida parecen tener la capacidad de sustituir la función de formación la segunda es cómo ofrecer futuro si el presente no lo demanda y cómo invertir en presente y el futuro al mismo tiempo tenemos muy claro que en algunos años vamos a necesitar competencias para la economía digital y tenemos muy claro que necesitamos ahora un conjunto de competencias ahora bien si el sector si las partes interesadas que nos están demandando en este momento no visualizan el futuro cómo argumentamos para formar docentes cambiar modelos operativos cambiar modelos pedagógicos espacios para la innovación en organizaciones que conocen bien su métier digamos yo tuve la suerte de poder hacer talleres sobre formación basada en proyectos que es una de las cosas que me interesa mucho y cada vez que iba a parar a algún lugar los docentes levantaban la mano y decían eso nosotros ya lo hacemos eso es parte de la cultura institucional y no ocurre solo con los docentes entonces cómo generamos espacios para que efectivamente la innovación no quede sujeta a cómo debería ser el día a día o cómo ya es el día a día y cómo ser clave en la transición justa sin liderarla ¿sí? eso me parece que es una pregunta importante decir bueno desde dentro de la institución desde dentro de una institución de formación profesional ¿cómo hago para que cuando alguien decida ¿sí? hacer un plan de inclusión o alguien decida me cuente como un socio clave qué es lo que tengo que ofrecer o es un derecho que tengo por nacimiento ¿sí? algo tengo que poder mostrar y eso sería todo gracias le pedimos al señor que por favor se mantenga en el escenario y voy a llamar a quienes lo van a estar acompañando señor Hamilton por favor por favor la señora Judith Castillo de Copardón que se integre al escenario el señor Gustavo Gándara la primera la primera intervención es precisamente del señor Gándara voy a buscar su audífono señor Hamilton por favor no se ocupe yo le traigo el audífono cuando le toque el audífono mi batería se han entendido esa aquí me porque se Everyone undone make some provocative statements that is my intention and then to offer perhaps some solutions so whether we call it transition or transformation we would have to find money to do both and that is an important thing I want to start there small countries developing countries they have their hands filled with dealing with all the social issues in the country the question is finding the money to do what must be done and for citizens their expectation is the government must be responsible for the infrastructure development to allow for digitization and I the last slide the presenter made this point how to support yourself and not depend on technology providers and therefore for the citizens they look to the government so for you that don't know my country most of the people in Guyana live on the coast just about one-fifth of our country is populated we have a large expanse of forest some 90% of our country is forested the only country that has a larger percentage is Suriname in the interland and the riverine communities people live miles from each other in the same village and so whilst you talk about connection you might be able to connect a village of 2,000 in a rural community for the same cost of connecting two villages in an indigenous community but the services must be equal that is the expectation of the citizens wherever they reside and so when we talk about digitization we must pay attention to some important things in my view is first and foremost and many speakers spoke to it education delivery within our societies play a pivotal role in preparing the workforce for the demands of the digital era we must foster an environment that encourages innovation that I was just spoken to by embracing new forms of educational delivery and I think one of the fundamental issues in developing countries is that the educators they have not yet read the memo and forgive me if we have educators in the room because the process of education focuses on making every student an academic and so you have in a classroom of 35 students 10 or 12 of those students that don't want to be in that classroom they prefer to go do something with the two hands God give them and education delivery so fundamental to the change to the transformation is all of us in my view we have to remodel revolutionize education delivery in our countries and additionally we must tackle the pervasive issue of non-respect for individuals engaged in technical education and training and so the societies are stratified by who will do clean work and who will do dirty work and what is laughable is that in most instances the people that do the dirty work they work for far more money than the people that do clean work so the societies are stratified and therefore teachers parents all of them want their child to be what they call in the United States a white collar worker not a blue collar worker and for us in developing countries unless we change and give the same prominence to technical and education and training that we give to academic education all of these conferences will mean nothing in large respect all we do is talk to ourselves so that is fundamental to all the discussion we have had over the last several years furthermore is it imperative in my view to address the issue of gender disparity in trade related professions women continue to face barriers some people spoke to it but fundamental in my view through this conversation is the role that men must play to empower women if we just have an academic conversation about we want to bring women into the workforce the technical area and what they call men walk the man in a woman life in my view must participate in that development he couldn't continue to see her in our societies as just a mother and a wife he has to help to empower he has a greater responsibility than all the other actors in the play I would want to suggest the other issue and some person spoke to it is persons with disabilities how we ensure that they can be productive citizens so as we explore the transformation I started out by talking to the issue of money I want to say to you that I don't know that the revenue we have and the revenue that we will receive we can really put a lot of it into this project of transformation and digitizing we would have to short change health services I suppose so what we have to do is to find new money how you find new money and quickly I want to speak to that for Guyana in this transformation we determine that we will find new money and therefore how do we utilize the 90% forest we have and monetize it was imported so in 2009 we set up what we call the LCDS low carbon development strategy and we went out seeking partners who can sign on to this strategy and make the necessary financing available that's new money and through an arrangement with Norway we receive 250,000 US dollars and so properly when we're talking about bridging the digital divide we could have taken 15% of that sum in the period between 2009 and 2015 and to deliberately give it to the interland communities for their development and we didn't stop with Norway we continue to speak to the matter and many of you I'm sure you know the discussion about carbon credits I would say to you Guyana is the only country with a forest cover that so far we have been able to receive 1 billion US dollars over the period so we have a new agreement as I speak to you we are the HES corporation they have made available and they have bought 750 million US dollars over a 10 year period so I'm putting that to the conference to make this point that as a government you will be hard pressed to take the money away from social services and run into digitization so we have to find new money you have to find new sectors that perhaps we never get taught about that money could be made in those sectors I mean 20 years ago if someone had said to us in Guyana that you would have received thus far 1 billion US dollars from two entities for the forest cover that they want you to keep somebody would have said okay maybe you're crazy but I'm dealing with what is real and that is what I'm putting to the conference to make this happen to make it real we have to find new money and that is what I really would want to say to all of us collaboration and cooperation we spoke about sharing experiences all of those things are important but at the end of the day my good friends we have to find the money to do what we are talking about and I put before you a strategy developed by a small country of 800,000 people small population that we have been able to monetize our forest and so far we have received 1 billion US dollars over a period 250 over a period of 6 years and a new arrangement with the other entity Hess cooperation is 750,000 US dollars over a period of 10 years that means 75 million US dollars come to us and of that sum we have deliberately enshrined that 15% of that money goes to the indigenous communities for them to spend and to develop their communities which are 242 communities so thank you very much applause now we can Joseph Hamilton, agradecemos su participación aquí. Vamos ahora a dar paso a las palabras del sector empleador. Pedimos, por favor, que nos acompañe la señora Judith Castillo. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, muy buenas tardes. Muy feliz de estar aquí en mi casa OIT, que ustedes estén en República Dominicana y que pueda volver a ver después de tantos años a grandes amigos del sector sindical y del sector empleador internacional. Y la verdad que este tema me apasiona muchísimo porque todos hemos tenido que vivirlo muy de cerca, sobre todo en ocasión de la pandemia, donde todos nosotros tuvimos que emigrar a la virtualidad y nuestros hijos universitarios o escolares también tuvieron que hacerlo. Y me permito, a partir de la excelente presentación del expositor del día de hoy y de la intervención del ministro de Trabajo, dar algunas pinceladas. Primero, cuando pienso en transformación digital y el desafío de la digitalización, pienso también en el equilibrio que tiene que darse entre esa virtualidad y ese mundo real. Porque no sabemos en qué momento nos corresponderá un rol 100% virtual, un proceso de educación digital, o cuándo tendremos que volver a las aulas y a las enseñanzas ordinarias. Y quizás a las nuevas generaciones, ese es el mensaje que tenemos que estar enviándoles, que no pueden irse totalmente a un esquema de virtualidad o de digitalización o de herramientas digitales, sino que tienen que irse siempre a los planes B que nos enseñaron nuestros padres y que no sabemos al final qué nos tocaría como profesionales. Lo otro importante es el acceso digital. Ya lo mencionaba nuestro expositor y el ministro también, de que el desafío de todos nuestros países es que efectivamente las plataformas digitales estén disponibles y que se hagan las inversiones necesarias a nivel del sector de telecomunicaciones para que esa accesibilidad exista. No solamente a aquellos que quizás podemos tener las facilidades, sino a los sectores empobrecidos que tienen que también poder apoyarse en esta era digital. Por ejemplo, en la pandemia aprendimos que en las zonas, por ejemplo, cercanas a Bávaro, donde estamos, específicamente en Verón, el distrito municipal, los muchachos tuvieron que seguir estudiando, pero muy pocos de ellos tenían la posibilidad a sus padres de darle un computador o un teléfono. Entonces, tuvieron que volverse al esquema de la radio, donde la radio acompañó a esos niños a poder seguir la educación y a no perder el año escolar. O sea, que ese acceso digital para nuestros países es un gran reto. Otro aspecto, y también lo mencionaba el expositor, es el tema de las competencias blandas. Él ponía en un question mark, en realidad, si esas competencias blandas, qué tan necesarias son en el esquema digital. Y yo diría que son fundamentales. Primero, porque son las que desarrollan la innovación. Nosotros mismos, quizás limitados con los accesos reales que tenemos, no nos damos cuenta otros escenarios de compañeros, de mundos y de realidades que definitivamente nos retan a tener que innovar. Otra parte es la adaptabilidad. Adaptabilidad al cambio, yo creo que es una de las grandes enseñanzas que nos ha dado toda esta transformación digital. El saber que quizás el mundo real que conocemos necesariamente tiene que dar el espacio a que yo me adapte a ese cambio. No solamente al cambio de poder desarrollar las competencias que necesito para poder manejarme en un ordenador, sino hasta poder coexistir en escenarios como este con la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay una historia, una anécdota muy interesante que me contó una amiga que estaba participando en uno de los organismos de Naciones Unidas, específicamente en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y le tocó ser co-speaker de Sofía, que es la robot humanoide que ahí está. Y muchos de esos escenarios, estamos sentados en un panel y el que tenemos al lado de la robot. Y ella se tomó un selfie con Sofía y decía que su gran lección fue, oye, pero ella respondía mejor las preguntas que yo. Entonces, uno lo piensa dos veces, quizás para estar con un humanoide al lado, en un panel, pero sin embargo eso es parte de adaptarse al cambio, a repensar inclusive la forma de ver las cosas y a romper los paradigmas que nosotros tenemos como seres humanos. Otra parte de la competencia blanda, definitivamente tenemos que seguir incentivando lo que es el pensamiento analítico y la búsqueda de información. La transformación digital ha puesto un poco cómodo, sobre todo a los muchachos. Yo siempre lo pongo de ejemplo, yo tengo dos hijos, uno de 28, y la joven, mi hija, de 21 años. Y bueno, para ellos es fácil quizás pensar que el CHAP-GPT le va a responder todas las tareas o todas las asignaciones. Sin embargo, es un reto para la educación saber que tiene que insistirse en el pensamiento analítico, en la búsqueda de información, que la transformación digital o el acceso a la tecnología es una palanca para seguir buscando, pero al final formarse la propia convicción que ameritará poder entonces seguir haciendo camino. Otro punto interesantísimo para mí es lo que tiene que ver con la inclusión. También el expositor lo mencionaba. Y la inclusión, nosotros en República Dominicana justamente hace un par de semanas, el Ministerio de Trabajo ponía en ejecución ese programa de inclusión y exponía como muchas empresas, y me incluyo en la empresa donde yo trabajo, el darle cabida a personas que su única forma de comunicarse es a través de la transformación digital, a través de un ordenador, a través de una pantalla, porque o tienen una condición de ser sordomudos o tienen una condición de diversidad. Yo, por ejemplo, tengo una colaboradora que su primer empleo fue dentro de nuestra empresa y es sordomuda, pero ella escribe perfectamente. Obviamente no lo lee, pero ya se comunica perfectamente a través de las plataformas. Entonces, yo creo que esta transformación digital y esta educación digital nos ha permitido sentarnos en un mismo espacio y construir juntos en esa diversidad y en esa inclusión. Otro punto importante, y también lo mencionaba el expositor, es el rediseñar el perfil curricular y la oferta formativa, actualizarla. O sea, no es posible que sigamos pensando en la educación de antes con convenciones normalmente asequibles en mundos reales. O sea, tenemos que sacudir un poco los procesos formativos para actualizarlos y asegurar de que haya ese equilibrio que mencionaba al principio entre la virtualidad y la realidad. Y también el expositor mencionaba algo interesante y lo cito, superar lógicas de silos y articular como sistema. Y yo, él lo veía en otro contexto, pero yo lo veo en el contexto de que, bueno, si el silo que tenemos es que en la edad escolar nos van a educar con la virtualidad, pero ya luego en la universidad nos pasamos a otro escenario, viceversa. Entonces, no estamos viendo la educación, no la estamos articulando como un sistema. O sea, tenemos que integrar todos los procesos, que no solamente incluye al educado, también al educador, porque un gran reto que tenemos, como sabemos, es que quién educa al educador. Y no es fácil porque estudiar derecho es fácil quizás en la virtualidad, pero estudiar medicina, esa bioquímica que a veces algunos profesores tienen que presentar. O sea, ese educador hay que darle la oportunidad de poder enseñar en este desafío digital. Y por último, lo que es la modernización de los marcos jurídicos. O sea, cualquier plataforma que utilicemos en el proceso digital tiene que apodiarse en lo que es esa modernización, esa actualización, no solamente de normativas como el mismo código de trabajo, sino hasta las propias normativas de ciberseguridad. En el caso de República Dominicana, bueno, se publicó ayer formalmente que la Dirección de Migración lamentablemente había sido víctima de un ciberataque. Si la ciberseguridad no existe, entonces cualquier escenario puede suceder en un proceso de transformación desde la virtualidad. Entonces, entiendo que estas pinceladas nos llevan a enriquecer ese estudio que gentilmente y excelentemente, como siempre hizo IT, del futuro del mundo del trabajo y enriquecerlo con la experiencia sin duda vivida con la pandemia, enriquecerlo con nuestras propias experiencias y seguir haciendo camino como seres humanos acompañados de la inteligencia artificial. Muy feliz resto del día. Gracias. Muchísimas gracias a la señora Castillo. Vamos ahora a dar paso a quien representa el sector trabajador, señor Gustavo Gándara. Buenas tardes a todos. Gracias por quedarse hasta esta hora. La verdad, un aplauso para ustedes por quedarse hasta esta hora. Sobre todo porque tengo 40, 45 minutos más. Bueno, en principio, dos agradecimientos o tres. Uno a la organización por darnos este espacio. El segundo a Rodrigo por tan buena presentación que generó algunos disparadores que quiero comentarles. Y tercero también a Rodrigo por no haber sido economista. Menos mal. Bueno, yo antes de... Yo me quiero focalizar un poco en la palabra transición digital justa, como bien la expresó Rodrigo, y básicamente dejarles algunas preguntas instaladas porque las respuestas no las tengo, y de esto se trata de compartir en principio preguntas, después veremos si podemos construir alguna respuesta. Pero antes de hablar de la transición, me gustaría hablar de cierta caracterización del mercado de trabajo de la América Latina, que me parece muy importante para contextualizar cuando tenemos que transicionar de dónde a dónde. Voy a ser muy breve y generalizo, disculpen, si alguno no se siente comprendido, pero en términos generales la sociedad laboral de la América Latina, el 30% aproximadamente está en el mercado laboral moderno. ¿Qué quiere decir? Que es un trabajador que trabaja en una empresa, que recibe un salario decente, que tiene un trabajo decente, accede a los pisos de protección social, es un trabajador calificado, cuya empresa tiene acceso e invierte en la tecnología, y obviamente la gran caracterización de esas empresas y de esos trabajadores es que todo lo que discutimos acá no les interesa. Obviamente no les interesa inclusive las certificaciones y las ofertas formativas en términos generales. Estoy diciendo un poco duro, pero tiene que ver con tratar de pensarse cómo dirigimos y cómo observamos a nuestra población trabajadora, porque no solamente no les interesa o no les va a interesar a poco tiempo las ofertas, las certificaciones, y lo que nosotros podamos discutir acá, tampoco les va a interesar sindicalizarse, tampoco les va a interesar trabajar en una empresa formal. Entonces tenemos que entender que ahí hay una cantidad de trabajadores, una cantidad de empresas y de instituciones que empiezan a tener un rol y un juego absolutamente diferente en la medida que comprendamos el cambio social. Y eso nos interpela a todos, incluido a nosotros que bregamos por una sociedad justa y por un proyecto solidario. Se nos diluye el proyecto solidario entre las manos en virtud de los cambios sociales. Tenemos otro 30% de la población que está en un trabajo tradicional de baja, mediana calificación, en muchos casos de acciones repetitivas, de habilidades, que necesita reconvertirse, necesita recalificarse. Y otro 30% de la población que básicamente tiene una nula calificación laboral o por lo menos lo que sabe hacer no es solicitado por el mercado de trabajo, seguramente tienen problemas con la terminalidad de sus estudios formales y obviamente entre el grupo tradicional y el grupo de aquellos trabajadores que están fuera del sistema tienen todos una gran brecha tecnológica. Por doble vía, por acceso, porque no hay una garantía del acceso a esa tecnología y obviamente porque no tienen niveles de educación digital básica como para poder acceder. Ahora bien, todo este grupo es demasiado importante en la América Latina, en algunos casos llega casi al 50% de la población económicamente activa y esta es la población que obviamente necesita la atención de nuestras políticas, de lo que pasa dentro de este ámbito y de todas las ofertas, certificaciones y de todos aquellos elementos que podamos aportar para poder vincularlos e incluirlos, como aquí ya bien se dijo, incluir en términos sociales, incluirlos en términos educativos y incluirlos en términos laborales. Ahora bien, ¿cómo utilizamos el proceso tecnológico y esta transición para que verdaderamente sea efectiva a los fines de poder salvar esta triple brecha de casi el 50% de la población trabajadora de nuestros países si no tenemos? En principio, no somos dueños de la tecnología. No somos dueños de la tecnología. Estados Unidos es dueño de la tecnología, Corea es dueño de la tecnología, China es dueño de la tecnología, Alemania es dueño de la tecnología. ¿Nosotros somos dueños de la tecnología? Primer pregunta. ¿Tenemos capacidad para que nuestras instituciones, nuestros trabajadores y nuestras empresas hagan un proceso de aprehensión tecnológica? si no somos dueños de la tecnología, si no tenemos capacidad de compartir la tecnología, si no somos capaces de entender la tecnología. Repito una vez más, toda esta población trabajadora, podemos generar la mejor oferta, podemos vincularse a nuestras instituciones, podemos construir de manera tripartita a las mejores políticas públicas que nos permitan formarlos. Sus certificaciones son reconocidas en valor tecnológico o son reconocidas la de Google, la de Oracle, la de Accenture, etcétera, etcétera, etcétera. Esas certificaciones, ¿hay algún registro en nuestras instituciones? ¿Es portable esa certificación atento a la gran migración de los trabajadores entre nuestros países? ¿Es reconocida y es válida? Todas estas son preguntas que yo me hago y se las transmito, seguramente algunos de ustedes podrán tener una visión distinta, pero sin embargo es el llamado a ver cómo construimos una transición donde esta aprehensión tecnológica implique claramente que tenemos que tener una política de ciencia y tecnología articulada con una política de formación profesional en cada uno de nuestros países. ¿Cuánto es la inversión de ciencia y tecnología en cada uno de nuestros países? ¿Qué desarrollos tecnológicos existen? ¿Cuáles le cambian la vida a la gente? ¿Cómo podemos transmitir esa tecnología a los trabajadores, a las empresas, sobre todo a las pymes, que son las grandes dadores del trabajo y que hoy no tienen acceso a un crédito o a un desarrollo tecnológico para poder pasar la frontera de esta mirada tradicional a una mirada más moderna? Todos estos trabajadores y estas empresas tienen que terminar de construir en esta transición una sociedad una sociedad salarial, una sociedad salarial potente que verdaderamente construya los pisos de protección social y donde entendamos que la discusión de la productividad a la que no se le tiene que tener miedo tiene que ser parte de una discusión de la competitividad sistémica de cada uno de nuestros países con una política clara de ciencia y tecnología con formación profesional en manos de las empresas y en manos de nuestros trabajadores. porque si tenemos competitividad sistémica tendrán las empresas mayor productividad y los trabajadores tendrán mayor calificación, mejor salario y mejores condiciones de trabajo. por último me parece que frente a estas situaciones de las transiciones que nos plantea Rodrigo tenemos que tener en claro que la construcción colectiva la construcción a partir del diálogo social de las instituciones es vital pero tenemos que construir fuera del marco del que estamos acostumbrados salgamos del cuadro típico del rectángulo del cuadrado tenemos que ser innovadores porque no solamente la palabra es integrar sino que es integrarnos y ser innovador fuera del cuadro tenemos que construir nuevas fases que nos permitan construir solidariamente un acceso a la cuestión tecnológica que vaya más allá de los medios y termino con una simple anécdota nosotros hicimos desde nuestra organización sindical un programa de formación de realidad virtual nos prestaron los equipos conseguimos un financiamiento como creo que hacemos todos en esta sala y la única idea era hacer cierta sensibilización tecnológica pero nosotros fuimos un paso más allá incorporamos la realidad virtual en la oferta formal formativa de los centros de formación donde 200 trabajadores pasaron por una oferta de formación profesional donde incluía las componentes de realidad virtual ahora bien el software era alemán y sale 100 euros por mes poder acceder a esas salas cuando nosotros accedimos a las salas nos dimos cuenta de que esa tecnología no era apta para la formación profesional entonces nuestros docentes armaron las salas y lograron un impacto concreto en la formación profesional real de un espacio virtual se lo mostramos a la empresa la empresa dijo oh no sabíamos que este software que habíamos desarrollado tenía esta gran utilidad cual fue la respuesta les dejamos usar no nos paguen el fin mensual por cada alumno para que entre a la sala siempre y cuando nos den las salas armadas para que podamos producir excelente los alemanes siguen siendo dueños de la tecnología gracias muchas preguntas muchas reflexiones que darían espacio como para cuántas horas más de estar aquí discutiendo entre todos muchas más pero debemos llegar al final de nuestra agenda del día de hoy de la